Pues bueno, ahí está. Le voy a pedir a don David que por favor nos grave, porque mire, antes de presentar a mi compañero y amigo, el queridísimo Manuel Ibarra Martillo de los Fachos, creo que da todavía para que platiquemos de pues esta circunstancia verdaderamente lamentable, que es la simulación que están haciendo desde la oposición de ultraderecha para imponer como su candidata Xochitl Galvez fingiendo que tienen una especie de proceso en el que la gente, los seguidores de la oposición, de la ultraderecha, podrían votar para determinar al candidato o candidata. Entonces yo se lo digo, así de claro, vamos a poner el ejemplo. Estamos hablando de una carrera, póngale, de siete personas en las que durante la carrera comenzaron a descalificar, a sacar, a bloquear a todos los competidores excepto a uno y llega a la meta solamente una persona. Es decir, no hay competencia al final. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con Xochitl Galvez? Poco a poco le fueron quitando a sus adversarios de la derecha, le quitaron en su momento a Silvana Aureoles, a Miguel Ángel Mancera, le quitaron a Santiago Krill, le quitaron a Enrique de la Madrid, etc. Y el lunes, en la muerte del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, imagínense, el dirigente del PRI, da a conocer que su candidata, la única que quedaba para competir en esta carrera contra la señora a la que le encanta la payasada y disfrazarse de votarga que es Xochitl Galvez, su candidata, Beatriz Paredes, pues ya, ¿no? Ya no va o no tiene posibilidades porque los números no la favorecen, ¿no? Imagínense. Es importantísimo que lo sigamos analizando porque hay una cantidad impresionante de declaraciones en los medios de comunicación corporativos. Ahí está, por ejemplo, lo que plantea Ciro Gómez Leiva, una declaración bien infame que hasta ha sido exhibida por el presidente López Obrador. Miren, hoy López Obrador habló de cómo es que en su momento Ciro Gómez Leiva, pues incluso hizo un llamado para que declinara Santiago Krill, ¿no? Así de que empezó a decir, ¿cómo sigues en esto, Santiago, si los números no te favorecen y etcétera? Bueno, para favorecer obviamente a su amiga Xochitl Galvez. Bueno, pues resulta que la misma pregunta se la hizo a Beatriz Paredes. Pregunta, ¿declinará? A ver, vamos a ver lo que plantea Ciro Gómez Leiva. Es un video que mandó, mandaron como a las 10 con 6 hora del centro de los Estados Unidos. A ver si es este. Adelante. Beatriz Paredes, buen día. Muy buen día, Ciro. Sí, efectivamente, ayer estaba en México. Incluso hoy se está regresando a Chile. Isabel Allende, la hija del expresidente Salvador Allende, porque tuvimos un evento muy importante en el Senado en relación al 50 dolorosísimo aniversario del golpe de Estado en Chile y para analizar la política de asilo en México fue muy emocionante evento porque la familia del expresidente Allende fue asilada en México y fue prácticamente salvada. Así lo lo relató la propia senadora Allende por el ex embajador Gonzalo Martínez Corbalá, que tuvo un comportamiento muy heroico. Por eso fue difícil comunicarnos ayer. De acuerdo. ¿Qué viene hoy para ti, Beatriz? ¿Qué viene hoy para ti con los distintos escenarios que podrían darse? Te escuchamos ayer, escuchamos tu entrevista con Joaquín, las declaraciones que hiciste. Sí, estoy profesionado. Te hacemos la pregunta. Hoy, miércoles, sabemos que va a sesionar la dirigencia de tu partido en Brie. Seguramente por ahí de las 5 o 6 de la tarde darán un mensaje. ¿Qué escenarios tienes, Beatriz? Pues en primer lugar, mi querido Ciro, creo que se ha provocado circunstancialmente una gran reflexión sobre los procesos internos en los partidos, los procesos en el frente. Creo que eso ya ha sido útil porque nos ha llevado a todos a reflexionar de la importancia de la participación y siento que ha habido un interés mayor que en otros momentos sobre la participación política en el país. Segundo, estoy haciendo, como bien dices, escenarios, necesito conocer cuál va a ser la posición del Comité Ejecutivo Nacional, saber si es la posición de la estructura del partido. Tengo entendido que están convocados los dirigentes estatales. Yo conozco bien la estructura del PRI. En términos generales, el partido es un partido que opera en conjunto. Entonces, estoy segura que tomarán decisiones que serán respaldadas como partido, como un partido unido. Y voy a escuchar los planteamientos, las decisiones a las que lleguen. Quiero señalar que seguramente nuestros dirigentes locales y nuestros dirigentes de diversas organizaciones han conocido el pronunciamiento derivado de la entrevista del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente Alejandro. Escuchara a Beatriz Paredes, la verdad es así. O sea, con lo que se te cuenta, no sé qué, no sé cuánto, que estuvo ahí con Isabel Allende. Sí, muy interesante, por supuesto, muy importante este aniversario del golpe de Estado y, por supuesto, del inicio de una dictadura sangrienta. No sé qué tenga que ver una cosa con la otra. Y ahí vemos a ese mismo Ciro Gómez, le iba empujando, empujando con todo lo que tiene a Beatriz Paredes para que diga, no saben qué, ya nosotros ya nos vamos. Dejemos, deje, deje usted a mi amiga Xochitl Gálvez. Digo que hoy el presidente López Obrador lo planteó, eh, hasta burlándose. El presidente dice, Beatriz aguanta, el pueblo te levanta. Y cuestionó que vaya a quedar mucho el proceso al que ahora, pues, en el que ahora quieren descartar a la única competidora que le quedaba Xochitl. Habló de cómo es que da pena ajena, cómo es que se quedan callados en los medios ante esta situación que es más que clara y no informan. O que haya conductores como Ciro Gómez Leiva, que hasta en su momento empuja a Krill a declinar a favor de su amiga y ahora a Beatriz Paredes.